Bueno, empezar dando las gracias por habernos incorporado en estos tres días, que para nosotros es muy importante y aunque a veces yo me pueda sentir un poco intrusa en vuestro debate, nosotros no somos tan especialistas en vuestro ámbito, lo somos más en el campo de la implementación. Entonces, pues con este objetivo aquí estamos, que es contarnos nuestra experiencia, nuestra experiencia que parte, desde mi punto de vista, en la propia concepción del Centro Tecnológico del Mar, la Fundación CEDMAR. Y lo cuento un poco para explicar el por qué, por qué nosotros trabajamos en gestión de conocimiento y en transferencia y en realidad lo hacemos y pensando que venir aquí me ha venido también muy bien para pensar a veces del por qué hacemos las cosas y por qué las hacemos como las hacemos, es porque en realidad a nosotros nos crearon y tenemos el mandato de la transferencia de conocimiento y de la gestión de conocimiento con un objetivo y el objetivo a nivel nacional, el objetivo, nacional España, el objetivo es promover el desarrollo sectorial de modo que así se contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes del sector mar, incorporando e incluyendo a la acuicultura, tanto marina como continental. ¿Y cómo hacerlo? Pues cuando nos crearon con este objetivo en realidad se unió un conjunto de instituciones, instituciones que forman parte del sector privado, instituciones que forman parte del sector público en todos los ámbitos e instituciones de investigación. Y todos ellos nos crearon pensando en la importancia de tener un centro o una institución que aunara esfuerzos a partir de la experiencia que cada uno de estos sectores, de estos colectivos, había generado a lo largo de los años en desarrollo sectorial. Se trataba de poner encima de la mesa qué podía aportar la investigación, qué podía aportar el sector artesanal a pequeña escala, pero también el sector industrial y qué podía aportar la administración. Y con ello poder iniciar acciones que pudiesen dar un salto para el desarrollo del sector de la pesca y de la acuicultura allá en España. Pero no solamente en España, sino a nivel comunitario y, por supuesto, y forma parte, así lo es, a nivel internacional, dándole la importancia que lo tiene y siendo prácticamente el 50% de nuestra actividad a nivel centro. ¿Y por qué a nivel internacional? Pues porque igual que se considera que la experiencia de nuestros sectores, cuando hablo de sector me refiero a la parte de administración, de investigación y de sector puede contribuir a nuestro propio desarrollo, también puede y debe contribuir al desarrollo de otros sectores costeros, de los países costeros, centrándonos fundamentalmente en África y en América Latina. ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de la transferencia de conocimiento, capitalizando nuestra experiencia y ponerla al servicio de agencias, al servicio de gobiernos y al servicio de sectores y de individuales de otros países que quieran emprender iniciativas de desarrollo sectorial. Primero, bien, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues trabajamos un poco y me gustaría poner el ejemplo, porque la verdad es exacto a nuestra metodología de trabajo, que es el ejemplo del programa Érica y del programa Direna en Colombia. El programa Érica y Direna, me corregís, pero parte precisamente de capitalizar experiencias, de recoger la experiencia en desarrollo sectorial en España y poder utilizarla para contribuir al desarrollo sectorial en Colombia. Pero primero hay que saber el porqué. Y pensé mucho en si dedicarle dos minutos a explicar el porqué o no, pero creo que sí que a lo mejor es relevante, porque ahora mismo estoy hablando de la pesca, habláis habitualmente de la agricultura, aunque la pesca está dentro de vuestra área de actividad y ahora me refiero fundamentalmente a las OTCs y forma parte importante de vuestra actividad, pero no es tratado ampliamente en foros como este, como el de la seguridad alimentaria, que obviamente tiende más hacia la agricultura. ¿Y el porqué? Pues España es un país que hace 30 años, tampoco me voy muy lejos, teníamos indicadores económicos, pero también y fundamentalmente sociales y de desarrollo del sector muy similares a los de cualquiera de los países en los que desde la agencia estamos trabajando. Era un sector en el que la mujer estaba completamente invisibilizada, la mujer se hacía cargo de su casa completamente, ella era la que llevaba el dinero a casa, la mujer era la que esperaba al marido, al igual que en cualquiera de los países que podemos pensar, en América o en África, en el embarcadero o a pie de playa, recogía el pescado y iniciaba el proceso de comercialización, con mayor, menor inocuidad y desde luego sin ningún tipo de trazabilidad. Además, la mujer también allí realizaba otras actividades, como era la recolecta, la recogida del marisco, de los moluscos en la playa. Era una actividad completamente desprofesionalizada que además ni siquiera estaba hace 30 años recogida en nuestros sectores económicos. Pero más allá, no existía una cadena de valor tal como ahora mismo la conocemos y nos puede sorprender que no existiera. Sí, podría existir un poco más en la pesca industrial, pero desde luego en la pesca artesanal en absoluto. Nuestros medios de producción eran muy deficientes y desde luego no teníamos las políticas públicas y la legislación, no tenía un nivel de desarrollo adecuado. Por supuesto, la formación era inexistente. Para empezar, no era obligatoria. Cualquiera podía ir al mar y cualquiera podía ir a navegar, supiera o no supiera nadar. Y puedo seguir y seguir y seguir y yo creo que podemos ver todos que tenemos que en esto hay muchas similitudes al Estado y a la situación de partida del sector de la pesca artesanal en África y en América Latina y, por supuesto, también en Asia. En estos 30 años, España ha hecho un esfuerzo muy grande y así es reconocido internacionalmente para superar todo esto y convertirnos en una potencia pesquera internacional, por supuesto, pero también a nivel artesanal, formando parte en la Unión Europea, asumiendo las políticas de la Unión Europea y teniendo capacidad suficiente para implementarlas. Pues por eso, toda esta experiencia la capitaliza en España un sector, empresas, empresas industriales, empresas más pequeñas, cofradías, que es nuestro modelo de organización sectorial, asociaciones de mujeres, ¿vale? No me voy al otro campo, pero también instituciones de investigación, ¿vale? Y aquí sí que después querría dedicar un minuto para no salirme del tiempo rápidamente, instituciones de investigación que hacen un papel muy grande y muy importante en el desarrollo del sector y, por supuesto, un montón de personas y de técnicos que forman parte de la Administración, no solamente en legislación, sino también en algo que es muy importante, en el acompañamiento, en lo que hemos oído muchísimos años, extensionista del extensionismo agrícola, pero también del extensionismo pesquero y acuícola. Todas estas personas las tenemos en España, ¿vale? Hay personas con más actitud que yo creo que es importante también reflejar de hacer cooperación y hay otras personas que tienen menos actitud de hacer cooperación. Cuando hablo de actitud me refiero a capacidad de adecuar, a capacidad de ser capaz, con la experiencia que uno tiene, de entender los problemas del otro y de ayudar a buscar soluciones. Esto es nuestra forma de ver la transferencia y la gestión de conocimiento desde España hacia el exterior. Y así creo que programas como el programa de Irena o el programa Érica así lo entienden. Y, por tanto, una vez que los programas saben y conocen qué es lo que tiene España y qué es lo que puede ofrecer y cómo puede capitalizar y, por tanto, profesionalizar la cooperación, entonces viene un paso siguiente, que es el de conocer cuáles son los problemas que tiene ese país. Y eso, por supuesto, es de la mano del país, de la mano del propio sector del país y de la Administración. Una vez conocidos esos problemas y cuáles son los apoyos que se podrían necesitar, entonces viene el momento de cruzar qué es lo que España puede aportar desde el punto de vista profesional y cómo puede contribuir al desarrollo de ese sector. A partir de ahí se formulan programas, programas específicos, pero programas que no solamente hay que hablar de proyectos, como antes mencionábamos, sino que hablamos de programas integrales, que van desde las políticas públicas hasta lo más bajo, hasta apoyar a un grupo de mujeres, como ocurre, por ejemplo, en Costa Rica, en la isla de Chira, a organizarse y a ser capaces desde hace dos años a vender ostras en el mercado no local, nacional, y empezar a pensar ya y empezar ya a recibir incluso demandas desde el exterior. Todo ese proceso desde España y desde un proceso de transferencia y de gestión podemos hacerlo. ¿Y cómo? Lo podemos hacer a través de tres acciones fundamentales, por decirlo de algún modo, o bloques, desde la formación, pero la formación no solo dar clase, por decirlo de algún modo, no se trata de dar clase, se trata de una formación continua. Antes hablabas, Mercedes, del tema de cómo evaluar el impacto de la formación. A mí me cuesta mucho evaluar la formación en sí misma, per se, porque creo que el impacto de la formación sola no existe, no hay impacto. Ahora, si esa formación la integramos en un programa de cooperación de desarrollo, entonces sí encontramos el impacto y lo mediremos, pero entendiendo la integrada en un conjunto de acciones. Pero formación, no solo el acto de impartir esa formación, sino apoyar a los países a diseñar programas específicos de formación. Cinco minutos. Ok, acabo. Programas específicos de formación que aporten a la profesionalización del sector. Tenemos como ejemplo lo que se ha hecho en Centroamérica, a través, iniciado con la ayuda de la EZID, y este es el último año, después de ocho años, que algunos a lo mejor no lo sabéis, de que Cooperación Gallega termina su aporte y su financiación. Pero se ha conseguido, y eso es una realidad ya en Centroamérica, que exista un programa de formación profesional, que no en todos los países está ya reconocido como formación profesional, si lo está en Costa Rica, si lo está en Panamá, pero a través de este apoyo que se ha hecho ya lo está en Nicaragua, y esperemos que lo esté pronto ya en Honduras, y lo estará, supongo, en El Salvador y en Nicaragua. Luego, el acompañamiento, la formación de SISOLA o estos programas no sirven de nada. A través de actividades de acompañamiento, con asistencias técnicas específicas, podemos hacer esa transferencia de experiencias. Y luego, las herramientas de gestión, por resumir ya un poquito más, y luego en el debate se puede hablar si es necesario. Luego, las herramientas de gestión. Para nosotros es fundamental dejar algo, algo material, algo físico, que haya guías didácticas, que haya, no pósters, que muchas veces se tiende al póster, no, que haya libros, que haya guías didácticas, que haya vídeos, que haga documentos que soporten ese conocimiento y esa transferencia que se realiza. Porque muchas veces, en América Latina ocurre, pero en África, los que trabajamos en África sabemos que los funcionarios africanos cambian de puesto cada dos días. O sea, estoy exagerando, cada un año, cada año, cada dos años, cada tres. Se invierte mucho en formación, se van después y no queda nada. Es necesario que todos estos esfuerzos queden en guías metodológicas y en guías de trabajo específicos que aporten. Y luego, antes de llegar a las conclusiones, quería hacer referencia a la investigación, que muchas veces es olvidada, ¿no?, en estos foros. Y creo que la investigación es fundamental. Y investigación pesquera es clave. Si no sabemos, yo siempre lo digo muy sencillo, si no sabemos lo que tenemos en el mar, no vamos a saber si vamos a ser capaces de tener un sector sostenible o no. Si no sabemos cómo hacer que lo que haya en el mar sea cada vez mayor, no lo vamos a tener nunca, desde luego. Y que es importante poder comparar modelos y, además, trabajar dentro de investigación para el desarrollo, precisamente en este tema, en gestión y en transferencia de conocimiento. Y cómo capitalizar, como lo dice el plan director, nuestra experiencia, para aportar a otros países y a otras regiones. Y, por último, los agentes. Enriquezcámonos con el apoyo de agentes. Agentes no solamente de investigación, no solamente de la Administración, pero también sectoriales. Y aquí también me vuelvo al plan director de la ECI y a su mandato, que yo me lo tomo como un mandato siempre, que es utilizar a las empresas, ¿vale? No tanto a las grandísimas empresas, que también, pero a las medias empresas. Que ellas sí saben de comercializar, ellas sí saben de poner un producto en el mercado y sí saben de producir a menores costes y con mayor valor. Y esto, para terminar en el tiempo justo, era un poquito lo que quería transmitiros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.